En este espacio que tiene que ver con Telenoticias Está con nosotros la doctora Alejandra Rodenas Es precandidata a primer diputada nacional por el nuevo espacio santafesino Dentro del Frente Justicialista Doctora, bienvenida, buenas noches Muchas gracias, buenas noches Y además ex jueza penal de la ciudad de Rosario Así es También está Esteban Ferri con nosotros Es el actual presidente comunal de la vecina localidad de General Lagos Bienvenido Esteban Gracias Celio Y el doctor Carlos Alegre Que es secretario de Desarrollo Humano, Desarrollo Social de la Municipalidad de la Ciudad Y precandidato a concejal por el mismo espacio Carlos, bienvenido, buenas noches Muchísimas gracias, a vos y a todas las redes sociales Doctora, las redes sociales que compartimos Inclusive vamos avisando que va a estar usted La está saludando también Alguien de Villa Constitución Y está relacionado con otro partido En realidad con el Partido Socialista En un ratito le voy a contar Gonzalo Cristina Me imagino que fue alumno mío de la facultad Eso me decía Entonces me dice Por favor, yo sé que va a estar ahí Y mandaba Sí, sí, excelente alumno Y recién me vuelve a enviar un mensaje Por favor, dice No dejes de enviarle salud Le mando un beso desde acá al Gonzalo ¿Por qué entró a la política pudiendo quedarse en el Poder Judicial, doctora? Ay, qué pregunta, ¿no? Bueno, tenía un espacio en el Poder Judicial Tenía una gran vocación en su momento por la justicia Pero bueno, uno tiene una historia también Y un pasado Tuve una historia vinculada familiarmente al peronismo Básicamente por la historia de mi padre Y también por una militancia universitaria Que transcurrió en los años 80 Casi hasta los 90 Cuando ingresé a la facultad en el año 82 Entonces creo que había una Alejandra ahí Que quedó dormida, si se quiere Mientras ejercí la magistratura Porque obviamente el mandato constitucional de la imparcialidad No invalida que los jueces seamos sujetos Perdón, me cuesta mucho hablar en pasado Que los jueces sean sujetos políticos Un juez es un sujeto situado en su historia y en su tiempo Con lo cual nunca perdí de vista La mirada sobre lo social Sobre las necesidades de la gente Y ser juez penal en Rosario Fue tener realmente la mirada puesta En el dolor, en el desamparo Bueno, en todo lo que ustedes también de alguna manera Están viviendo en esta zona Que no están tan ajenas Dentro de lo que podría llamarse La geografía delictual del sur de Santa Fe Y me imagino las causas que ha tenido que atender Causas muy complejas Sinceramente causas muy complejas Quizás la más emblemática fue la de los canteros Donde bueno, tuve Digamos, la posibilidad Finalmente de Procesarlos a casi todos los miembros de la banda Por delitos Algunos más graves que otros Y bueno, en este momento Esperando que se termine con ese juicio Finalmente con alguna expectativa de condena Creo que es lo que la sociedad está esperando Ahora tuvo miedo, sintió miedo ¿Qué se siente? Porque es toda una gran responsabilidad Se siente en muchas cosas Y se siente básicamente un cambio en la vida familiar Un cambio en las costumbres En la forma de encarar El trabajo diario No es lo mismo una causa común De la cual estuve muchísimas también Que una causa atravesada por la narco-criminalidad Porque la narco-criminalidad También es un fenómeno Que si bien no es el narcotráfico Porque el narcotráfico es competencia De la justicia federal La narco-criminalidad abarca también otros delitos Y otras vinculaciones Por eso también trabajé en tres causas emblemáticas De cierre de lo que podríamos llamar La rosario-prostibularia Vinculadas con la trata de personas también Se puede hacer, me imagino, mucho Desde la legislatura nacional Yo creo que básicamente Hay un desafío enorme Que es reglamentar la ley de trata Reglamentar la ley de trata Tal vez sea mi primer gran preocupación Porque es una ley de vanguardia Dictada en el 2012 Que permitió y permite La intervención de la justicia En el cierre de los prostíbulos Pero hay que trabajar con el después Lo que pasa con las mujeres Que ejercen la prostitución Que a veces no tienen a dónde ir O no tienen otro trabajo Que no sea el ejercicio de su propio cuerpo Pero qué tarea esa también, ¿no? Exactamente Una gran tarea Una gran tarea que tiene que ver también Con algo que atraviesa Creo a toda la provincia de Santa Fe Tenemos más trata de lo que suponemos Mucho más, ¿no? Mucho más Mucho más Hay que desarticular realmente El fenómeno de trata En la provincia de Santa Fe Porque es un fenómeno de captación De chicas jóvenes Que a lo mejor No le encuentran sentido a su vida No le encuentran un destino A su propia historia Están expulsadas del sistema Excluidas del sistema educativo Tal vez de su familia Del sistema productivo Y buscan refugio en el proxeneta Porque ven una especie de ficción De protección, ¿no? Y esto creo que en Santa Fe Está muy presente Y son dos modelos De narcocriminalidad Que van de la mano ¿No? Que tienen que ver Y que están muy juntos Y que hay que trabajar juntos Claro, doctora Y ya comenzó a recorrer la provincia Usted es nacida en Rosario, ¿no? Nacida en Rosario Rosarina Totalmente Rosarina Y ya comenzó a recorrer de a poquito La ciudad, la región Sí, sí, cómo no Venimos a hacer un raid hoy Por Alcorta Por Máximo Paz Acá en Villa Constitución Tengo obviamente el mapa De la provincia en mi cabeza Porque siendo juez Es imposible no tenerlo Porque se comparten Padecimientos similares En el momento que ejercía La magistratura Con los jueces De las otras jurisdicciones Problemáticas similares Problemáticas diversas Pero problemáticas al fin Y todo el tiempo presente El reclamo de la gente Y el sufrimiento de la gente ¿Algún tema puntual Que la gente le plantea Y le solicita En este recorrido? Yo creo que hay dos cuestiones Que se han visto muy Digamos Sobre las cuales hay un gran impacto Una es la creciente precarización Si se oye hablar Hace cinco años La gente hace hincapié En el tema de seguridad Hoy la gente hace hincapié En la cuestión de la seguridad Pero también en la creciente Precarización laboral Yo creo que el modelo neoliberal Que es justamente El que planteamos Como nuestro adversario En términos políticos Por lo menos En este nuevo espacio Santafecino Que se ha gestado Con senadores Presidentes comunales Intendentes Organizaciones sociales Y gremiales Creo que nos hemos dado Nos hemos permitido pensar Un adversario inicial Que es el modelo neoliberal Encarnado por el actual Gobierno Nacional Bueno, acompañado Por dos grandes referentes De la ciudad En este caso Carlos Alegre Y de la región General Lago Se llama Ferri Exacto Dos expertos De las problemáticas De la zona Por otro lado Y realmente Mi gran objetivo Es recorrer La provincia O sea Más allá de que la conozca Creo que uno conoce Una parte de la provincia Ahora que es conocer La trama oculta De la provincia Hay que conocer Digamos Quiero tomar contacto Con los actores sociales De la provincia Que son un poco La voz de la provincia Y la voz del reclamo De la gente Y en cada sector En cada región En cada pueblo En cada paraje En cada ciudad Tiene una realidad distinta Tal cual Es tan amplia Hoy recorrimos Tres localidades Alcorta Máximo Paz Y ahora estamos acá Y las realidades Son distintas Y los reclamos Si bien hay un hilo Si podemos trazar Digamos Si enhebramos una aguja Tal vez Podemos trazar Un hilo conductor Entre las problemáticas De todas las localidades De la provincia Vuelvo a repetir La inseguridad Y la precarización laboral Que hoy se sienten Seriamente amenazadas Doctora La veo muy motivada Con esto de su candidatura ¿Puede ser o no? Si, estoy muy contenta Estoy muy feliz Estoy muy agradecida Me siento muy honrada Por el grupo de gente Que me ha llamado Creo que es gente prestigiosa Que tiene un profundo conocimiento De los territorios Creo que el peronismo Se debe Y se debía hace tiempo A un armado De estas características ¿No? Un armado plural Múltiple Respetuoso De las estructuras Territoriales Regionales De las diferentes geografías Y de todo lo que implican Las diferentes geografías Y creo que bueno Esto me ha puesto Muy contenta Porque empezar A tomar contacto Con esto Es la única manera De aprender Hacia donde vamos ¿No? Y bueno También de repensar Un peronismo Un poco más democrático Si se quiere A la hora de la construcción política Bueno y además Faltan dos años Para lo que va a ser La gobernación También Una gran lucha Que se tiene Para volver a tener La provincia Exactamente Hay un objetivo Ahí en el 2019 De este armado Que es absolutamente lógico ¿No? Más allá de los referentes Que puede haber En otros ámbitos Sí, seguro Creo que es un referente Más que claro De lo que uno Quiere mostrar Digamos En lo que respecta A presencia Del peronismo Dentro de la provincia Yo creo que Que esto permita pensar Como vos bien decías En un futuro Que tiene que ver Con la gobernación Es decir Es impensado Creer que con una varita mágica Va a venir alguien Va a tocar A un elegido Y ese elegido Se va a transformar En gobernador Me parece que Lo lógico es que Ese gobernador Sea el referente De un espacio Construido Desde las bases Y eso es lo que va a garantizar Un peronismo Que de algún modo Este en condiciones De afrontar un desafío Como significa Tomar la provincia En esta situación Yo creo que El peronismo Después de sus derrotas Ha madurado Hoy no tenemos La provincia No tenemos La ciudad de Rosario No tenemos La nación Bueno Obviamente Eso tiene que hacer Que nosotros tengamos Como dirigentes Una autocrítica Y ver en qué cosas Nos equivocamos En qué cosas acertamos Y tratar de hacer Eje en esas cosas Para poder empezar A reconstruir Este 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 gran desafío Que es enfrentar Al gran enemigo Que es el neoliberalismo Como lo planteaba Alejandro Esteban Acompañado también Esta lista Sí Claramente Yo Bueno Adhiero A lo que transmitía Alejandra Carlos Esto no se gestó De un día para el otro Conocés El trabajo Territorial Que venimos haciendo Que venimos haciendo Ya hace De hace mucho tiempo Pero Quiero También Explicar O como la conocí Alejandra Que la verdad Que Conocí a una mujer Con un gran poder De escucha Porque la verdad Que lo que sentíamos Desde los territorios Muchas veces Es que Los dirigentes Nacionales O provinciales Estaban como alejados De De los territorios De ver Que nos pasaba Y Con Alejandra Sentimos eso Por sus características Por su profesión Que también En ese ámbito Necesitaba Y La escucha Está muy presente Con todas las problemáticas Que le llegaban A su despacho Y también Conocí a una Alejandra Con un Con un coraje Importante Yo Le decía hoy En la recorrida La primera vez Que la vi a Alejandra Que tuvimos una charla Estaba con un Con una custodia Acompañándola Por bueno Por sus decisiones De su rol Y la verdad Que nos sentimos Representados Una síntesis Del trabajo Que de alguna manera Silenciosamente De cada uno De los territorios Venimos haciendo Y creemos Que en la Representatividad Territorial En pensar Un peronismo Con otras características En hacer Una autocrítica Y mirar hacia el futuro Es lo que Nos alienta Nos guía Y Alejandra Representa Para nosotros Esa Esa alternativa Y además Que esa voz De ella Represente A todo Nuestro territorio Como en la provincia Y en nuestra zona También Fundamental Bueno Pasa Acá en Villa Constitución Pero Lo que nos pasa En toda la región Con la problemática De la inseguridad Y todo lo que Lo que rodea Esa problemática Lo decía Alejandra recién En la precarización Laboral Y la falta De trabajo Que hoy tenemos Me parece Me parece Que debemos Pensar también En cómo La verdad Que nosotros Veníamos en un proceso De esperanza De ver Un país O una región En crecimiento En pensar En los planes A futuro Y la verdad Que nos encontramos A partir del año pasado Con La verdad Con un Estancamiento Desde el punto De vista Productivo Laboral Así que bueno Es una alternativa Vamos a Claramente A acompañarla Alejandra En todos Nuestros territorios Y por nuestra provincia Doctora Por último ¿Qué es la diferencia De Agustín Rossi? Bueno Tenemos Creo que Algunas coincidencias En la reivindicación Justamente Del pasado reciente Creo que Ninguno de los dos Pone en crisis Las conquistas De los últimos años Y en esto Creo que Hay profundas Coincidencias Tal vez Las diferencias Estén en la forma De construir Política Yo personalmente Creo que De estos personalismos Que hablamos Yo creo que Digamos Estamos en una situación Muy compleja Y el futuro Creo que Se avecina Más complejo Entonces A veces pienso ¿Quién va? Digamos ¿Cómo se puede hacer Para enfrentar este modelo? Esto se lo puede enfrentar Un dirigente Solo Aislado Más allá de que El dirigente Merezca mi respeto Y que de hecho Lo tiene Yo creo que Es al revés Yo creo que Esto tiene que ser Más que el enfrentamiento El plantarse Frente a este modelo Tiene que ser Una construcción colectiva Y esa es la diferencia Preparamos una foto Para el diario Si les parece Un ratito Bueno Ahora sacamos Y hacemos Un show Tenemos que hacer show Cuando yo le digo Cuando yo le diga al aire Háganlo Doctora Esta es su cámara Que está mirando Mucha gente de Villa Constitución A través de nuestro canal La gente de Empalme Pavón Toma nuestra transmisión Canal 6 de Arroyo Seco Así que la gente de Figuera Arroyo Seco General Lagos Está mirando en vivo Y en directo Este programa El noticiero Muy agradecida Bueno Mi mensaje es Que nos acompañen Que confíen En esta estructura Que como acá señalaban Los compañeros Es una estructura De abajo hacia arriba Una estructura plural Una estructura En la que confluyen Compañeros de distintas vertientes Dentro del peronismo Y creo que Ahí está la cámara Bueno No soy tan experta En estas cuestiones Entonces creo que Es muy importante Que nos acompañen Con su voto Porque además Lo que tenemos Es creo que Muchas ganas De sacar A Santa Fe De cierta postración Y bueno Y tenemos muchas ganas De recuperar Santa Fe Para el peronismo Así que Acá estamos Perfecto Ahí sacamos una foto Miramos toda la foto Para Diario de la Ciudad El jueves Y le vamos a hacer llegar El diario Gracias Ahora se va a llevar Uno que salió Hoy jueves Gracias a los tres No, su favor Gracias a usted Quédense un segundito Nos vamos rápidamente A la pausa La segunda Cuando retornamos La actualidad deportiva El señor Carlos Neyri Ya está esperando Ya volvemos La segunda La segunda La segunda Amén.